No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos D-Box Radio punto com. Ya estamos de regreso con nuestra querida invitada, Ángela Oplacer, de Fundación Chile. Estamos hablando de temas de sustentabilidad, de economía circular y cómo crecemos con esta industria minera y de energía en este nuevo mundo, en esta nueva realidad donde ya estamos con los números rojos. A propósito de esto, Ángela, hace poco hubo un anuncio que me pareció importante y que fue el Coppermark, que por primera vez en Chile se otorga esta certificación a mineras Aldíbar. Y creo que hay un par más de mineras que también están en esa competencia. Y lo cual lo encuentro fantástico porque es una certificación que va asegurando ciertos parámetros ya en forma oficial. Hay una certificación que avala que se están cumpliendo ciertos parámetros de economía circular, de sustentabilidad y de la forma en cómo hacemos las cosas. Entonces, sin duda, esto es un camino que no se detiene, que cada vez va a estar más exigido y que también viene sobre exigido por la sociedad. Entonces, poder llegar a... ¿Qué tanto más vamos a llegar en economía circular? Es súper interesante hoy día poder proyectarlo. Y como recién conversamos, eso requiere recursos, requiere también una visión estratégica. Y yo siento que no debería venir solo de la parte privada, sino que también el Estado debería estar muy acorde con estos cambios porque también el aparataje estatal es importante en los programas, sobre todo de ciencia y tecnología. Y tal vez primero con respecto a la certificación, como tú dices, es un paso muy relevante porque es un poco lo que pasa hoy día también en el tema de la carbono neutralidad, ¿no? Hay muchos compromisos, muchos plechis que suenan muy bien. Muchas veces el camino para allá no es tan claro y lo que hoy día se requiere, y lo que lo requiere el mundo, lo exigen, como tú dices, las comunidades, lo quieren los clientes, es poner transparencia, objetividad y trazabilidad a la información, ¿no? Es decir, cómo podemos, y eso es una ventaja para todas las empresas que ya están efectivamente implementando soluciones, avanzando en el camino también hacia la sustentabilidad, hacia la minería circular, ¿cierto? De poder demostrarlo también con herramientas que son muy confiables y muy creíbles por todos los actores. Entonces, esto le puede generar una ventaja comparativa en el mercado tremendo. Entonces, como si tú me preguntas así, como cuál debería ser nuestra visión del Estado, debería ser que todas nuestras empresas mineras efectivamente logren certificarse con el nivel más alto de certificación posible de este tipo de certificaciones, porque eso nos va a generar un beneficio en los mercados internacionales. Con respecto al tema de la visión país, ¿cierto? Hace poquito, este mes o el mes pasado, se publicó también la visión de la política nacional minera para el 2050, ¿cierto? Que de alguna forma es este intento de mostrar una visión, de plasmarlo en metas cuantitativas también, y mostrar los grandes desafíos que se tienen que resolver de alguna forma. Ahora, siempre creo que lo fácil es definir una visión y una hoja de ruta, lo difícil es después llevarla a la implementación, donde uno se topa el cómo, ¿cierto? Pero las palabras crean realidades también, es decir, ya teniendo una visión es un primer paso que efectivamente puede movilizar actividades después. ¿Y tú crees que las metas que nos pusimos ahí son ambiciosas? Porque solo me quedó dando vuelta la del agua, que al 2050 un 5% de uso de agua continental es más que lo que tenemos ahora, porque yo había leído que era un 3%. Entonces, ¿y realmente nos estamos desafiando o estamos siendo más bien conservadores y estamos manteniéndonos tal cual como está? Tengo que admitir que yo participé en alguna parte del proceso de la elaboración de esta visión, ¿cierto? de la política, que fue bien entretenido porque se hizo también de una manera bastante participativa, pero no pude participar hasta el final, entonces no sé si tengo la versión final, final de las metas, así que puedo atenderme ahora en un problema. Pero sí, yo creo que siempre está la tentación de poner metas que sentimos hoy que son factibles y no tomamos en consideración que de aquí a 2050 van a aparecer muchas innovaciones tecnológicas que van a hacer aparecer estas metas desafiantes. Entonces, yo sé, pero eso es una opinión súper personal. Yo creo que más que comprometernos a metas al 2050, deberíamos tener metas, la meta de actualizar cada 10 años nuestras metas, al menos, porque de alguna forma estas metas están en función de un contexto, de un contexto social, de un contexto económico y de un contexto tecnológico, y muchas veces lo que nos ha pasado, yo me acuerdo con las energías renovables, en algún momento en la hoja de ruta para la energía solar pusimos un precio de kilowatt por hora generado, que parecía loco en su momento. ¡Loco! De verdad, parecía demasiado barato, y era como imposible de lograrlo. Y se logró incluso mucho antes, porque llegaron las tecnologías, se hicieron mucho más accesibles, mucho más económicos, y al final esta meta fue superada mucho antes. Entonces, está bien, uno tiene que ponerse una meta, yo creo que siempre pueden ser un poquito más ambiciosos, porque nos ponemos muy en lo técnicamente factible, pero al menos debería estar la ambición de ir aumentándolo. Entonces, decir, mira, yo me acuerdo que en el cambio climático, por ejemplo, en Alemania, estaba mirando mucho las metas que se están poniendo los mismos municipios y comunas, y tienen metas de cada cinco años duplicar la meta. ¿Se fijan? Esa es la meta, porque la base que tenemos es que va a venir un boom de soluciones y tecnologías para ayudarnos en esta transición. Y eso moviliza mucho más, y yo creo que tienen que ir de la mano esas metas ambiciosas, con la capacidad de movilizar el ecosistema, el conocimiento y las tecnologías, porque creo que así finalmente vamos logrando cumplir con esta urgencia que tenemos de hacer realmente un quiebre o un desacople en la forma en cómo entregamos bienestar y cómo utilizamos los recursos de la naturaleza. Entonces, creo que ese es como el llamado. ¿Qué hacemos, Ángela, con todos los residuos que tiene la minería? Porque Pamela planteaba esto sin relaves, pero tampoco creo que quedó en la política, esa ambición. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos a esta minería a desafiarla un poquito más en términos de cómo estamos generando nuestro cobre, nuestro litro, en realidad, y también cómo nos vamos haciendo cargo de mantener el ecosistema en el entorno, o sea, no utilizar tanto el territorio, como en el caso de los relaves, los botaderos, etcétera? Yo creo que tenemos que avanzar en varias frentes a la vez, porque hoy día contamos con tecnologías que ya existen, que ya nos pueden ayudar, ¿no? En el tema de los relaves, por ejemplo, bueno, primero todo lo que es el estesamiento, en sacar el agua antes, ya son tecnologías que existen y que tenemos que acelerar su implementación. Y eso tiene que ver más que nada con una disposición, finalmente, de inversión. Yo sé que hay un tema de cambio, cuando es una operación que ya existe y tienes que hacer un cambio, es más difícil, pero cualquier nueva operación uno debería plantar de cero, que eso debería ser la tecnología de punta que se tiene que utilizar en Chile. Entonces, ahí parte como que, ¿cómo aceleramos la implementación con soluciones que ya existen? Y esto ahí tiene un rol, por supuesto, el Estado, con la actualización de las normativas, ¿cierto? Y del sector privado en efectivamente llevar estas tecnologías a sus operaciones. Y esto creo que es así para muchos temas, porque hablábamos muchos años en Chile también de los neumáticos fuera de uso, ¿cierto? Esto de las compañías mineras. Y también, las soluciones existen, existen diferentes desde el aprovechamiento térmico, el reciclaje de los materiales, el uso de los materiales en materiales de construcción, etcétera. Y en Chile siempre topábamos, de alguna forma, con el modelo de negocio, porque era muy difícil el transporte, muy lejos el transporte, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero las tecnologías existen y, de alguna forma, ahí, yo me guardo Bill Gates, lo llamaba la prima verde, ¿cierto? Que tiene que ver con este sobrecosto de las tecnologías más sustentables. Es decir, hoy día siempre estamos en esta disyuntiva de que hay tecnologías como más tradicionales, que son, en general, tienden a ser más costo eficientes. Entonces, tendremos que comprar estas tecnologías versus estas otras tecnologías que muchas veces son más sustentables, pero también son más caros. No sé, si hablamos, por ejemplo, de un relave convencional versus un relave expresado. Es un tema, finalmente, de costo más que tecnológico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, de alguna forma, hacemos que la decisión no sea netamente económico o que las tecnologías tradicionales dejen de esconder lo que se llaman las externalidades ambientales y sociales? Porque lo que pasa es que estas tecnologías no reflejan el costo real, porque alguien paga el costo por las mayores externalidades ambientales y sociales. Y yo siempre me pregunto, cuando escucho esa palabra, ¿externo a quién? ¿Externo a quién? ¿Externo a la compañía que vende la solución? ¿O externo a la compañía que compra la solución? Pero no es externo a las comunidades que viven en el entorno de la compañía minera, ¿cierto? O los que sufren el efecto del cambio climático. Entonces, ahí creo que es un desafío político que es muy complejo y que es mundial, pero que es cómo logramos que las tecnologías y los productos y los servicios en general incorporen también los gastos asociados a estas externalidades ambientales y sociales para que estas otras tecnologías sean más competitivas también, ¿cierto? Pero por eso es que es importante cuando uno habla de esta inversión en tecnología, le piga tanto a la sustentabilidad del negocio, más que a la sustentabilidad ambiental o a la economía circular, sino que a la misma sustentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque el mercado, en el fondo, va siguiendo cierta, va poniendo los requerimientos, ¿no? El caso es, entonces, al poner los requerimientos te castigan el valor si tú no llegas con la nueva tecnología, con el nuevo producto o con un producto que tiene los atributos que la sociedad le está exigiendo. Entonces, mira el caso del salmón. En el salmón no se invirtió suficiente tecnología y estamos hablando que el salmón en Chile es uno de los, si no el primero, el segundo o el tercer, siempre está en los primeros lugares de producción mundial. O sea, es competitivo. Sin embargo, no invierte en tecnología y cuando llega el desastre de que Estados Unidos cierra la compra, si el salmón no es orgánico, entonces se castiga el precio, el precio se vino al suelo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es el dueño de la industria, ¿no es cierto?, que no se está anticipando los nuevos requerimientos del mercado y por lo tanto tiene que llegar con un producto más moderno o con eso que dé esa respuesta. Y por lo tanto no quedarse atrás y debió haber invertido en tecnología para poder llegar con el producto orgánico cuando debió haber competido. Y en el caso del cobre y del litio va a pasar exactamente lo mismo. Porque si no es capaz de llegar, o sea, tiene que invertir en tecnología diez años antes, cinco años antes, para poder llegar a un requerimiento que es que la sociedad se lo va a poner, el mercado se lo va a poner. Entonces, si no invierte, le va a castigar el precio. Es tan simple y eso pasa en todas las industrias. Por eso que la inversión en innovación y tecnología es un departamento importante dentro de las compañías. Debería al menos hacerlo, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es decir... Estamos todos de acuerdo. Basta en todos los sectores. Nosotros trabajamos mucho en el tema del plástico y la economía circular del plástico, ¿cierto? Y de alguna forma, cuando se trata de quién hace la inversión, por ejemplo, en la infraestructura de reciclaje, siempre está como esta necesidad de, ok, pero quién me asegura la compra del material reciclado o quién me asegura la provisión de material para reciclar. Entonces, pero yo creo que justamente es en estos ámbitos que la economía circular hoy día puede hacer un gran cambio, porque al final no estamos innovando solamente en tecnologías, sino también en modelos de negocio. Y estas alianzas estratégicas que se están dando hoy día, por ejemplo, hace unos años atrás se creó una alianza estratégica, creo que era entre PMD y Codelco, ¿cierto? Para buscar cómo podemos tener un... Cómo puede Chile asegurarnos a nosotros, PMD, un cobre más verde, más sustentable, ¿cierto? Y trabajemos en conjunto en esto. Esas son las vías que tenemos que buscar más, porque no es... No basta con que yo mercado final te pongo la exigencia, sino tengo que hacerme parte del problema también, y eso es a lo largo de la cadena de valor completo. Y creo que cada vez más se están dando estas alianzas entre empresas, como Apple y empresas mineras, te fijas como que alianzas que antes eran como... No existían como que, pero hoy día cada vez surgen más, porque todos están necesitados, las empresas finales también, los compradores finales también están necesitados de demostrar que ellos tienen hoy día la posibilidad de comprar cobre verde, litio verde, etcétera, porque a su vez los compradores de sus productos finales les están preguntando también. Entonces ya no basta con que todos nos echamos para atrás y decimos, bueno, porque el otro tiene que empezar, sino que tenemos que tener estas alianzas que son distintas, que son entre actores que antes simplemente era una relación cliente-proveedor, ¿cierto? Lo mismo que estamos haciendo en Chile con nuestros proveedores de la minería, tenemos que lograr hacerlo entre nuestra minería y los compradores de nuestro cobre afuera. Eso es hacia dónde tenemos que ir, porque lo que dijimos al principio, nadie por sí solo puede resolver este problema, porque o nos ponemos todos y nos arriesgamos todos, o nos quedamos en el status quo y no avanzamos nadie de nosotros. Esta conversación también la hemos tenido y planteamos el rol del Estado y el rol de la ciencia, porque el conocimiento también te ayuda a entender dónde están los riesgos, y por lo tanto cómo mover la regulación. Y ahí yo creo que lo que tenemos en el país es que siempre vamos tarde en términos de mover la regulación. Y en eso también tiene que ver con invertir más en ciencia y tecnología, más en ciencia, por ejemplo, para tener más conocimiento del impacto que está causando ahora en Chile, porque ese es el tema. O sea, estamos hablando del mercado y del consumidor, pero no estamos hablando del impacto acá en nuestros territorios. Entonces creo que ahí hay otro rol que juega el Estado en materia de generar este conocimiento para la regulación. Y ahí también tenemos brechas, no están coordinados los sistemas tampoco. No, no. Fíjate, nosotros tenemos un proyecto al cual tengo mucho cariño, y donde tal vez logramos como una colaboración virtuosa, que es el programa TRANQUE, que tiene que ver con la gestión preventiva de los depósitos de relaves, que en el pasado, o no tan pasado, en el extranjero han habido desastres muy terribles asociados a los depósitos de relaves. Y es interesante este proyecto, por un lado, por cómo estamos colaborando, cómo estamos incorporando, por ejemplo, a la academia, acá también a la ciencia, a donde se genera conocimiento, ¿cierto? Pero también cómo los drivers han ido cambiando. Esta iniciativa lo que hace es desarrollar un sistema de monitoreo y alerta temprana para los depósitos de relaves, que es no solamente de la operación minera, sino también compartir la información con las autoridades para apoyarlo a ellos en su rol de fiscalizador y de prevenir riesgo, y con la comunidad en línea, para que cada actor puede tener información ad hoc a sus necesidades para saber en qué situación está el depósito. Y ahí hemos incorporado a la universidad y ha resultado súper exitoso, creo yo, esa experiencia y el conocimiento que se ha generado en todo este grupo que está participando. Y lo otro que es interesante, que este proyecto, cuando nace, nace por el tema de la licencia social en Chile. Porque había mucho rechazo a estos depósitos de relaves, ¿cierto? Era muy difícil poder construir un nuevo depósito de relaves o ampliar un depósito de relaves existentes. Entonces, la necesidad del sector surgió por ahí. Y ahí ellos mismos se articularon. Es decir, las primeras compañías que se sumaron fueron Antofagasta Minerals, BHP y Codelco. Y ellos mismos buscaron, como de alguna forma, acelerar el proyecto e invitar al Ministerio y al CERN a sumarse y formar parte de esta iniciativa. Y mientras lo estábamos ejecutando, ocurrieron desastres a nivel internacional. Y nos dimos cuenta que el desafío no solamente social, sino es de las operaciones mineras. Tenemos un desafío de mejorar nuestras operaciones también, ¿cierto? Entonces, no era solamente para compartir información, sino para nuestra operación preventiva también. Y después, con el último desastre que ocurrió, que fue Prumadino, con una lamentable pérdida de muchas vidas humanas, terrible. Además, entró otro actor, que eran los financistas y aseguradoras. Y que esto es una presión tremenda para las compañías mineras. Es decir, cuando ya los financistas se empiecen a meter en cómo yo me opero mis depósitos de relave, ya cambia completamente la presión que yo tengo para cambiar algo, ¿cierto? De todas maneras. Es muy interesante, porque eso es lo que está pasando a nivel mundial. Hoy día, cuando vemos de nuevo el cambio climático, hoy día los que están entrando fuerte a la discusión son los financistas. Los mercenistas, ¿cierto? Oye, hemos avanzado, pero a paso firme, y se nos acabó el tiempo, y desde interno nos dicen, por favor. Ay, que la tenemos que agradecer. Ha sido una conversación súper agradable, se nos pasó el tiempo volando. Te queremos agradecer por haber estado acá con nosotras. Y te dejamos invitada para alguna próxima conversación sobre estos temas. Pamela, nos vamos a una pausa. Nos vamos. Música y ya, y muchas gracias, Ángela, por acompañarnos hoy día. Tremenda conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com